Esta mañana en Guanajuato, capital, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sergio Tobar, finalmente dio el visto bueno para que continúen los trabajos en el lugar conocido como la exagencia Ford, donde se planea hacer un centro comercial y donde se encontraron algunas ruinas, ruinas de arquerías de varios siglos de antigüedad. Carmen Pizano tiene la información. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues mencionarse que fue apenas el día de ayer, después de dos años, que se autorizó el proyecto para la construcción del centro comercial en lo que era la agencia Ford, en la entrada de la ciudad. Y bueno, hay que recordar que este sitio fue clausurado hace poco más de dos años, por no contar con los permisos para la demolición de lo que era la agencia Ford. Después vino cuando se encontraron los vestigios arqueológicos. Y en fin, se ha ido retrasando y retrasando la construcción de este centro comercial. Finalmente, ya ayer, el INA dio el visto bueno. Se va a tener la fachada con una altura de máximo 15 metros. El proyecto que se había presentado al principio era de 13 metros. Después los inversionistas pedían hacer ajustes para incrementarlo un metro más. Finalmente, ya después de cumplir con todos los requisitos marcados por el INAH, pues bueno, se les autorizó que la fachada puede tener hasta 15 metros. Aunque todavía queda pendiente, por ejemplo, el revisar el tipo de piso que se va a poner, los colores, los detalles de las fachadas. Eso todavía no está autorizado. Ahorita solamente es la obra negra. Pero bueno, sí representa un avance ya en esta construcción. ¿Recuperaron las ruinas que encontraron? ¿De alguna manera las rescataron, Carmen? Sí, sí, quedan como parte de la fachada. Eso también se tuvo que incluir en el proyecto para que fuera visible y fuera parte de que se pudieran conservar estos vestigios encontrados hace aproximadamente un año más o menos. Y si te parece, vamos a escuchar las palabras del delegado del INAH, Sergio Tobás, quien ya anuncia la autorización para que continúe el proyecto del Centro Comercial en la ex agencia Ford. A la entrada de la ciudad, justo enfrente de la zona de los pastitos. Así es. Escuchamos. Personalmente, revisamos el dictamen y ya se les autorizó la construcción de toda la estructura. Falta, quedará pendiente hasta el final todos los detalles correspondientes, ¿verdad? Pisos, colores, estructuras, todo lo que sigue ya está autorizado. Pero la obra negra, faltará ver todo lo demás, los detalles. ¿Y en cuanto a la altura quedó con esto? También se autorizó la altura, se les autorizó un metro más, que eran originalmente 13 metros, o sea que entre 14 y 15 es lo máximo que pueden tener en la parte central, no al frente. Muy bien. Bueno, pues queda claro, importante que lo que se construye en Guanajuato, pues no rompa con la línea arquitectónica de la ciudad. Así es, Arnaldo, y bueno mencionarte que el delegado de Lina decía que ya dejó de ser el y no, porque antes el Instituto Nacional de Antropología e Historia a todos los proyectos decía que no. Ahora ya se autorizan, pero siempre tratando de cuidar el patrimonio de cada ciudad, porque él menciona que el desarrollo no puede quedar estancado, y siempre y cuando los empresarios cumplan con las características, bueno, pues pueden seguir los proyectos. Y también mencionarte que en esta entrevista que tuvimos hoy por la mañana con el delegado Sergio Tobar, y también mencionarte que el desarrollo no puede estar en la parte central de la ciudad.